Puto perro, te vas a cagar, hijo de puta, no, no te acerques a mi, me das asco, sabes, puto perro, es que me das mucho asco, eres tan fuerte, hijo de la gran puta, que me da miedo de peterte una hostia, el puto cico, puto perro, hijo de puta, te voy a hacer sufrir al máximo, cabrón, te voy a hacer sufrir, vas a morir, sabes, puto perro. Vaya, vaya, mira, nos volvemos a encontrar, hijo de la gran puta, puto carafeto, si eres un puto dibujo animado, hijo de la gran puta, te voy a matar, deberías tú ser el perro, te voy a degollar, te voy a descuartizar, hijo de la gran puta, bueno, vamos a ver al perrito, al puto perrito de mierda, venga, esto es un higo, es más feo que un... Es más feo que una mierda, más feo que una boñiga, uy, qué asco, afuera, afuera, afuera del país, afuera. ¿Dónde está el puto perro? Aquí estás, hijo de puta, ¿quieres que te pegue un chapalizo? Hijo de puta, te voy a matar, te voy a matar, más te voy a ganar, hijo de puta, te voy a matar, venga, más te voy a correr. Muy bien, así me gusta, eres un puto perro muy bueno. Vamos, cógelo, cógelo, hijo de puta, así me gusta. Si no lo coges, te haré lo que me las comas, ¿sabes? Puto perro, ven, puto perro, cógelo, cógelo, hijo de puta, muy bien. Hijo de puta, ven aquí, hijo de puta, ven aquí. Ven aquí, puto perro, ven aquí, puto perro, corre, puto perro, puto perro de mierda. Así me gusta, puto perro de mierda, ven aquí, puto perro de mierda, ven aquí, puto perro de mierda. Te voy a asesinar, te voy a descuartizar a ti también, puto perro, como no lo cojas. Como me hagas perder, te descuartizo, corre, hijo de puta. Venga, corre, hijo de puta. Dame, dame eso, hijo de puta, te voy a matar. Deja de jugar con el frisbee, hijo de puta, te voy a matar. Y aquí también te voy a matar, hijo de puta. Más te vale que mi perro quede primero, si no te pego. Hijo de puta, otra vez. Thrash, el dálmata de Gerolite. Hijo de puta, te voy a matar. Puto niñigo, ya son dos veces. Mañana, mira, mañana te pego, va. Si no te importa, claro. Te voy a quitar estas gafas de una hostia, hijo de la gran puta. Y este puto perro, que es un cabrón, sigue muriendo en el trofeo. Ahora voy a ir a casa y le voy a pegar una paliza de muerte. A ver si muere ya el puto perro. Te voy a matar, puto perro. Clase veterano, no me jodas. Tu puta madre voy a ir a clase veterana. Tu puta madre dice que es una veterana. Es una veterana en follar, en chupar pollas. Puto Juan Carlos, puto niñigo, puto perro. Mira, mira cómo huele, mira cómo huele el trofeo. Oh, mira, se le ha escapado, qué bonito. Ahora voy a ir a casa, vamos, a casa, a casa, hijo de puta. Estoy descontento, hijo puta. Te voy a matar. Ven aquí. No, 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 no escarbes, hijo de la gran puta. ¿Qué buscas? Ya estás buscando consoladores, eh, hijo de puta. Ahora te voy a matar. Vamos a ver qué puedo encontrar. Esto es para que te sientas bien. Pues no. Te voy a tirar un pedazo, un pedazo palo a la cara. Mira, mira qué palito. Hijo de puta, ven aquí. Ven aquí, hijo de puta. Mira, ¿tienes miedo al puto palo, eh? Como la de él te pego un palo. Pues toma, por gilipollas. A ver si te mueres ya, puto perro. Toma, ya de día, hijo de puta. No me enseñes el culo, eh. Al final, ten culo, eh. Toma, ya de la cabeza. No corras. Ven aquí. Ven aquí, puto perro. Ven aquí. Te voy a hacer, te voy a dejar el ridículo delante de todo el internet. Oh, mira, un casco de bombero. Uy, mira, un puto bombero de mierda. Y se iba lagrando. Oh, mira. Oh, es un piratuelo. Hijo de puta. Oh, mira. Luigi. It's me. Mario. Mira, yo soy un repartidor. Gilipollas. Oh, gilipollas. 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 Mira, mira. Puto perro, ven aquí. Puto perro. Mira, mira qué tonto. Puto perro. Se cree gilipollas. Puto perro. Puto perro. Puto perro. Puto perro. Oh, mira qué mono. Un chico con una rosa en la oreja. Hijo de puta. Puto perro. Vas a morir. Puto perro. Dijo de la gran puta. Voy a ir a Portilla por Juan Carlos. Juan Carlos Jiménez. El hijo de la gran puta ese. Le voy a matar. Puto perro. Puto perro. Puto perro. Venga aquí, hijo de puta. Vas a sentir lo que es, lo que no es tener cabeza. Puto perro. Puto perro. Puto perro. Guardando datos. No, no puteza el perro. Mira, mira. Se cree cabreado. Uy, mira. Este, este, este perro es bipolar o algo así. Mira, mira. Se enfada. Triste. 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 Hijo de puta. Enfadado. Triste. Enfadado. Mira, hijo de la gran puta. Te voy a descuartizar. Voy a matarte. Te voy a descuartizar. Hijo de la gran puta. Hijo de mierda. Vas a morir. Mira, y ahora viene a por mí. ¿Qué miras? ¿Qué dices? No te entiendo. Yo no hablo el idioma de los mongolos. Mongolito. Puto perro. Puto perro. Hijo de la gran puta. Mira, mira. No te vales en... Siéntate, puto perro. Siéntate. Hijo de puta. No te voy a descuartar. Gracias.